... Liliana Váquez, buen día. A esta compañera la conozco. Buen día, Liliana. Está dirigiendo una compañía de 40 actores reproduciendo la historia de la industria grafa. Algo así, ¿verdad, Liliana? Así es, así es. Estamos contando la historia de la fábrica grafa, una fábrica que fue muy importante en Latinoamérica, que sigue siendo importante porque trasladó su capital a Brasil, así que la marca sigue en danza, pero la fábrica acá en la Argentina no. Fue parte de la gran desindustrialización que sufrió el país. Bueno, terminó de cerrar en los años 90, pero es una historia muy importante para hablar de ese tema, de la desindustrialización y las consecuencias también y cómo fue esa desindustrialización. porque no hay desindustrialización sin violencia, sin sangre, porque lamentablemente el costo fue 5.000 obreros sin trabajo más 14 desaparecidos solo de la fábrica grafa, de los que tenemos hoy noticias, ¿no? No sabemos si hay mucho más, pero hasta aquí es la historia que podemos contar, que levantamos como memoria, como memoria a un pueblo. Le pusimos grafa a memoria a un pueblo porque acá en Villa Urquiza, en Villa Pueyrredón, en los barrios de la Comuna 12, en los que estaba la fábrica grafa, hay una gran memoria y un gran dolor porque ese hueco quedó y los vecinos, los viejos vecinos siguen contando la historia y bueno, tomamos un poco eso, los villurqueros, que es un grupo de teatro comunitario, que tratamos de poner en escena estas cosas que, como decimos siempre, hay cosas que nos hacen llorar y que nos duelen y nos siguen doliendo y hay otras que también nos convocan a reflexionar, ¿no? Así que bueno, estamos en eso, estamos en eso, en el Teatro 25 de Mayo, es un teatro precioso que fue recuperado por los vecinos, así que tiene una gran historia también esa sala y los villurqueros que fuimos parte de esos vecinos, bueno, nos quedamos adentro del teatro hace 20 años que estamos trabajando como vecinos de la zona dentro de ese lugar y somos artistas residentes. Después de 20 años hemos logrado esa figura dentro del teatro, estamos muy orgullosos de eso, muy contentos. Hoy tienen entradas agotadas y va a ser una última presentación el domingo que viene. Exacto, exacto. Tuvimos la maravillosa experiencia de siempre que presentamos algo los villurqueros agotamos entradas, pero con grafa, que esta sería la novena función, es una experiencia maravillosa porque es una historia fuerte, si bien la contamos con una dinámica que hace que entremos y salgamos del dolor fácilmente en el escenario y es amena, pero es fuerte, y decir que se llena el teatro que tiene 600 localidades, cada vez que la hacemos y agotamos entradas es un placer, es un orgullo, y también es un desafío porque cada vez que contamos algo tenemos que pensar en eso, que llegamos a mucha gente, que mucha gente ya nos conoce, nos sigue y es importante no defraudar a tanta cantidad de gente. Así que bueno. La gente que quiera ir el domingo que viene, si hay lugar, ¿a dónde tiene que llamar o dirigirse? Bueno, nosotros tenemos el teatro, se pueden sacar entradas a través de alternativa teatral, la entrada es gratuita, así que eso pueden hacerlo, y la otra es pasar por el teatro y reservar la entrada, ¿no? Entonces, ¿con qué códigos? El nombre de la obra y el teatro. Grafa, Memoria de un Pueblo, alternativa teatral, Grafa, Memoria de un Pueblo. Y en el teatro, bueno, pasan por Avenida Triunvirato 4444, y ahí pueden sacarlas, ¿no? 4444. 4444. Exacto, en el barrio de Villa Urquiza, porque los villurqueros somos de Villa Urquiza, por supuesto. Así que... Liliana, muchísimas gracias, éxito, fuerza. Es importante, puedo pasar un aviso. Claro. Hoy empieza... Nosotros esta semana es la semana del teatro comunitario, entonces invitamos a toda la gente a ver en los distintos barrios, las distintas propuestas, y en el país, porque hay más de 44 grupos en todo el país, que pertenecen a la Red Nacional del Teatro Comunitario. Empezó esta semana y termina el 27, la Semana Nacional del Teatro Comunitario. Empezó en Buenos Aires y ahora ya es en todo el país. Así que invitamos a la gente a las distintas propuestas que son gratuitas y están en todo el país esta semana. Qué bueno, qué grande Argentina y el teatro, qué relación maravillosa. Fuerte abrazo, Liliana. Muchísimas gracias por lo que hacen. A toda la muchachada, un fuerte abrazo también. Gracias, gracias a ustedes por convocarnos. Gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.